Con el liderazgo de nuestro presidente, Mauricio Funes, para el cualquiera... Y no es que me esté mofando de Óscar Ortiz, pero la verdad es que Óscar Ortiz quiere llorar, el secretario general del FMLN. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Romeo Lemus. Bueno, es que es verdad, el FMLN está tan testarudo, está tan aislado, tan solo, así como está Óscar Ortiz, se siente solo con el FMLN, siente que nadie le para bola, y es verdad, porque ha venido dando tropiezo tras tropiezo el FMLN con su oposición testaruda, en contra del presidente de la República, Nayib Bukele, al igual que la testarudez de los diputados del partido Arena en contra del presidente Nayib Bukele. Esta jugada maestra del presidente de la República, Nayib Bukele, que se refleja en esta fotografía, lo tiene así a Óscar Ortiz, lo tiene así como, no sé, aisladísimo totalmente. Vea, ahí está Ernesto Mason, Milagro Navas, y los demás alcaldes del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, y también el presidente recientemente se ha reunido con los de Ghana, pero no con el FMLN. Entonces el FMLN se siente desplazado, ¿no? Se siente que no es parte del juego, se siente que no es parte del desarrollo democrático del país, pero es verdad, está sintiendo la verdad, porque no lo es, porque no se ha sumado. El FMLN lo que ha hecho es aislarse prácticamente, y quiero ponerle esto que dijo Óscar Ortiz para que usted lo vea. Ayer, hoy, mañana, el FMLN siempre estaremos abiertos al diálogo serio, sincero, responsable y hecho por las vías correctas. No se vale utilizar la palabra diálogo para engañar, para desinformar, para tratar de sorprender, como se ha querido hacer estos días anteriores. Dice Ortiz que no se vale utilizar la palabra diálogo para desinformar, y la verdad es que lo que está utilizando el presidente es la palabra diálogo para estar con los alcaldes de distintos partidos políticos, no importando nada. Ernesto Mason incluso ha tenido problemas con su partido, el partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, porque él sí se ha mostrado muy anuente a las reuniones del presidente, y quiero que vea usted lo que dijo. No le importa, dijo, él dice que no es el alcalde del partido Arena, que es el alcalde de todos los capitalinos. Creo que cada quien tiene su derecho a opinar. En mi caso, pues yo soy, desde que me eligieron, soy el alcalde de todos los capitalinos. No soy el alcalde de los areneros, soy el alcalde de los que votaron por mí, pero también de los que no votaron por mí. Y por eso debo velar por el bienestar de todos, y anteponer los intereses de la gente, los intereses de la ciudad, a cualquier interés político, partidario o personal. Y en lo que podamos trabajar en conjunto con el presidente de la república por el bien de la gente, pues lo voy a hacer. Y voy a apoyar también las cosas buenas que haga el presidente de la república. Así también voy a señalar de manera contundente las cosas. Y es que el presidente ha estado reunido con los alcaldes, prácticamente todos los partidos políticos, excepto el FMLN. ¿Qué ha hecho el FMLN? Aislarse. ¿Qué ha hecho el presidente? Buscar alianzas realmente, ¿no? Y le ha dado la oportunidad a los alcaldes para que puedan repartir la ayuda, para que esta ayuda, las canastas que están enviando a los hogares, también llegue a través de los alcaldes. Indistintamente si es de Arena, del PDC, del PCN, ¿no? Pero bueno, pero el FMLN no sé si está en esta jugada repartiendo canastas. Lo que sí sé es que no está en las reuniones, porque ellos creen que son los mejores, porque ellos creen que asistan bien, siendo oposición testaruda. Vamos a escuchar al presidente. Hemos entregado un millón de cestas solidarias a los alcaldes de todo el país, para que dicen la repartición de alimentos. Mientras, nosotros completamos la logística de la implementación de los partidos. El apoyo incondicional de algunos alcaldes, de algunos, digo no, no de todos, pues fue contundente, ¿no? No así de los alcaldes del FMLN, perdonen que reitere, pero no estuvo en esa reunión. Pero, por ejemplo, lo que le dijo el alcalde de la Unión, Ezequiel Mía, el presidente de la República, déjeme decirle que es una cuestión que dibujó una sonrisa del presidente de la República también. Es decir, que no disimuló el presidente un poquito. Estoy para decirle que estoy dispuesto a acompañarlo donde sea, no como alcalde. No piensen mal. Ezequiel Mía le quiere decir que está con él en todos sus aspectos políticos, en todo el quehacer político, nada más. Pero bueno, fue así una frase muy corta que se hizo viral en las redes sociales. Así está la situación. En la situación, los alcaldes se están apoyando al presidente, excepto los alcaldes del FMLN que están regañados, que se echaron llave solos, que están de oposición, dicen ellos. Una oposición insignificante ya realmente en la Asamblea Legislativa, que no quieren trabajar. No sé si el presidente no les ha llamado o ellos no quisieron asistir, pero la verdad es que el presidente va a seguir trabajando con la gente que está dispuesta, con la gente que quiere fajarse a la par de él. Y ahí los alcaldes del Partido Arena han sido más vivos, más listos, más truchas, como decimos, ¿no? Que los alcaldes del partido Frente Farabundo Martín, porque la verdad es que la población está viendo territorialmente quién se le acerca, territorialmente quién está trabajando. Dígame usted, ¿ha visto alcaldes del partido FMLN llegar hasta los municipios entregando ayuda? ¿O ha visto alcaldes del FMLN en los municipios preocupados por la situación de los salvadoreños en esta pandemia? Yo no. Los he visto criticando duramente, fuertemente desde la Asamblea Legislativa, entorpeciendo la labor del presidente de la República, tratando de boicotear de manera jurídica cualquier trabajo que haga el presidente de la República. Eso es lo único que se reconoce, que se sabe de este triste FMLN que está terminando su vida prácticamente, y que podría prácticamente desaparecer en los próximos años. Señores, un abrazo para ustedes, les saludo Romeo Lemus. Suscríbanse a mi canal de YouTube. La fracción de Arena más tendiente al diálogo, a buscar el diálogo, y buscar un común acuerdo con el Ejecutivo para darle una salida a este problema. Esperaría que de ambas partes, o sea, tanto de la Asamblea Legislativa, no solo de Arena, sino de todos los partidos políticos y también del gobierno. Pero para el consenso y para el entendimiento se necesita de dos partes y de la voluntad de ambas. Entonces sí esperaría yo que, creo que la reunión de ayer manda un mensaje muy bueno a la nación, de que el gobierno estará buscando trabajar de la mano con las alcaldías. Creo que tienen claro que si el gobierno hace sus esfuerzos sin tomar en cuenta a los alcaldes, esto no van a ser ni por ser que efectivo. Así como si los alcaldes hacen sus esfuerzos sin coordinar con el gobierno, tampoco. Entonces creo que eso le queda claro a ambas partes, a los alcaldes y al gobierno, de que debemos trabajar juntos y debemos involucrar a otros actores, a la academia, al sector privado, a las organizaciones ciudadanas, organismos no gubernamentales. Entiendo que la propuesta que van a presentar ahora tiene los insumos que ha aportado Incae, que ha aportado ESEN en el tema de la reactivación y reapertura económica, que son bien importantes y es importante tomarlos en cuenta. Y pues, esperaría por el bien de nuestro país que se logre de ser posible hoy un consenso y tengamos una emergencia aceptada por todos que vamos a poder implementar para establecer medidas más rigurosas de aquí hasta que se inicie la reapertura. Ojalá sea tan temprano como el 6 de junio. En la asamblea, ya algunos miembros de la seguridad, pues, tal como se ha dado a conocer, efectivamente hay un par de casos ya. ¿De cuánto estamos hablando? Pues, ayer se estaba hablando de dos casos confirmados y otros que estaban sospechosos. Por lo tanto, pues, salud tiene el control. Ayer, y lo más, lo más energgado, pues, hay que ver los nexos, porque ya se trata de que esto está, pues, alrededor de lo que es el Palacio Legislativo, donde todos estamos. Eso es lo que debemos de tomar con mucha, mucha responsabilidad. ¿En qué área específicamente estaba el diputado? Pues, se habla de una persona que está en un estado grave. Una persona y otra que está estable, pero de la persona contagiada y otra que está sospechoso, obviamente hay que buscar los lechos para poder tomar las medidas de precaución, las medidas que debemos tener todos y que es trabajar las instituciones como el Ministerio de Salud principalmente. ¿En qué áreas específicamente estaban ellos? Bueno, estamos hablando de la seguridad, seguridad de la asamblea, de miembros del PPI, así que debemos de tener todos los cuidados porque en realidad pues ya está en lo que es personal. ¡O el liderazgo de nuestro presidente Mauricio Funes para el cualquiera! Y no es que me esté mofando de Óscar Ortiz, pero la verdad es que Óscar Ortiz quiere llorar, el secretario general del FMLN. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Romeo Lemus. Bueno, es que es verdad, el FMLN está tan testarudo, está tan aislado, tan solo, así como está Óscar Ortiz, se siente solo con el FMLN, siente que nadie le para bola y es verdad porque ha venido dando tropiezo tras tropiezo el FMLN con su oposición testaruda en contra del presidente de la República, Nayib Bukele, al igual que la testarudez de los diputados del Partido Arena en contra del presidente Nayib Bukele. Esta jugada maestra del presidente de la República, Nayib Bukele, que se refleja en esta fotografía, lo tiene así a Óscar Ortiz, lo tiene así como, no sé, aisladísimo totalmente. Vea, ahí está Ernesto Mason, Milagro Navas y los demás alcaldes del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena y también el presidente recientemente se ha reunido con los de Ghana, pero no con el FMLN. Entonces el FMLN se siente desplazado, ¿no? Se siente que no es parte del juego, se siente que no es parte del desarrollo democrático del país, pero es verdad, está sintiendo la verdad, porque no lo es, porque no se ha sumado. El FMLN lo que ha hecho es aislarse prácticamente y quiero ponerle esto que dijo Óscar Ortiz para que usted lo vea. Ayer, hoy, mañana, el FMLN siempre estaremos abiertos al diálogo serio, sincero, responsable y hecho por las vías correctas. Dice Ortiz que no se vale utilizar la palabra diálogo para desinformar, ¿eh? Y la verdad es que lo que está utilizando el presidente es la palabra diálogo para estar con los alcaldes de distintos partidos políticos, no importando nada. Ernesto Mason incluso ha tenido problemas con su partido, el partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, porque él sí se ha mostrado muy anuente a las reuniones del presidente y quiero que vea usted lo que dijo. No le importa, dijo. Él dice que no es el alcalde del partido Arena, que es el alcalde de todos los capitalinos. Creo que cada quien tiene su derecho a opinar. En mi caso, pues yo soy, desde que me eligieron, soy el alcalde de todos los capitalinos. No soy el alcalde de los areneros. Soy el alcalde de los que votaron por mí, pero también de los que no votaron por mí. Y por eso debo velar por el bienestar de todos y poner, anteponer los intereses de la gente, los intereses de la ciudad a cualquier interés político, partidario o personal. Y en lo que podamos trabajar en conjunto con el presidente de la república por el bien de la gente, pues lo voy a hacer. Y voy a apoyar también las cosas buenas que haga el presidente de la república. Así también voy a señalar de manera contundente las cosas. Y es que el presidente ha estado reunido con los alcaldes, prácticamente todos los partidos políticos, excepto el FMLN. ¿Qué ha hecho el FMLN? Aislarse. ¿Qué ha hecho el presidente? Buscar alianzas realmente, ¿no? Y le ha dado la oportunidad a los alcaldes para que puedan repartir la ayuda, para que esta ayuda, las canastas que están enviando a los hogares también llegue a través de los alcaldes, indistintamente si es de arena, del PDC, del PCN, ¿no? Pero bueno, pero el FMLN no sé si está en esta jugada repartiendo canastas. Lo que sí sé es que no está en las reuniones, porque ellos creen que son los mejores, porque ellos creen que asistan bien, siendo oposición testaruda. Vamos a escuchar al presidente. Hemos entregado un millón de cestas solidarias a los alcaldes de todo el país para que dicen la repartición de alimentos, mientras nosotros completamos la logística de la implementación de los paquetes de alimentos.